Los Alegres de Durango 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 Mi Fortuna Y en sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Música Porque yo no compré tu pobreza Y con ganas de verte con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por veras verás Y en sus ojos Música 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 Saludos por la gente Música 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 Amigos Amigos míos Música 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 La causa de este vicio La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Música Música Y un saludo A mi compa Chago Hasta San José de Ranchos Oiga De parte de sus amigos los mundiales Música Música Pero ahí cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza No puedo remediar Música Música Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar Música Música Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Música Quisiera envenenarla Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar Música La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ella no tomé vino Que le haga este favor Música La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Música Música Más o menos compañeros Música 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 ¡Oye, nomás! Si bueno, seguimos avanzando con más volcas Se llama Besos y Cerezas y dice más o menos ¡Y échale manito! ¡Y qué sueña esa truva, compa Miguel! ¡Suscríbete al canal! ¡Y échale al compa James! ¡Saluditos razas! ¡Saluditos por ahí para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Échenle mis compas Bonito compadre, bonito Bonito compadre Bonito compadre, bonito 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 Bonito compadre Bonito compadre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.